Y esta primavera ha sido, según la AEMED, la más cálida, pero es que en invierno también hubo temperaturas por encima de lo normal, hasta 0,7 grados más que la media. Y entre las consecuencias, pues provoca que las plagas ya no se concentren solo en una época del año. Y entre ellos hay archivos secretos del programa nuclear de Estados Unidos, dice la Fiscalía, que también acusa al expresidente de Estados Unidos de mentir para obstruir la investigación. Trump se enfrenta a 37 cargos federales. Los más graves pueden suponer 20 años de cárcel. Y la policía ha puesto en marcha un dispositivo especial para evitar altercados y macro botellones en la playa desde este fin de semana. Y en Chipiona, en Cádiz, los que se acerquen hoy a la playa no van a encontrar ni duchas ni lavapiés. El ayuntamiento ha decidido no instalarlos este año como medida para paliar los efectos de la sequía. Y el PP insiste en que su objetivo es que Pedro Sánchez se vaya del gobierno. Critiquen el reparto de cargos socialistas en sus listas. Y en Ucrania, Zelensky reconoce que ha empezado la contraofensiva para recuperar territorio, aunque no da más detalles. Kiev denuncia nuevos ataques aéreos rusos. En Odessa, al menos han muerto tres personas y hay 26 heridos al caer los restos de un dron en un bloque de pisos. Este es el agua aéreo. este es el agua aéreo. Gracias por ver el video